Hoy es viernes, 23 de agosto, un día perfecto para empezar con un propósito hermoso, llenar la tierra de amor incondicional. Cada pequeño acto de bondad que realizamos tiene el poder de transformar vidas, de abrir corazones y de crear un mundo más compasivo y generoso. No hay gesto pequeño cuando se trata de amor, cada acción cuenta, cada sonrisa, cada palabra amable. Juntos, podemos hacer que la bondad se convierta en un hábito, un faro de luz que guíe nuestros días. Oración poderosa. Amado Dios, hoy te pedimos que toques nuestros corazones con tu infinita bondad y amor. Llénanos de la sabiduría para ver las oportunidades de ser bondadosos en cada momento, para ser reflejo de tu luz en un mundo que tanto necesita de tu amor. Que cada palabra que salga de nuestra boca sea de aliento, que cada acción que realicemos sea un acto de compasión y que cada pensamiento que tengamos esté lleno de gratitud. Señor, hoy te pedimos que nos hagas instrumentos de tu paz y amor. Danos la fortaleza para no dejarnos llevar por el egoísmo, para no ignorar la necesidad de nuestros hermanos. Ayúdanos a ser conscientes de que cada pequeño acto de bondad puede ser una chispa de esperanza para alguien que lo necesita. Que no haya día en que no busquemos cómo ayudar, cómo dar, cómo amar más. Te pedimos, Padre Celestial, que nuestro corazón sea una brújula que siempre apunte hacia el bien, que nos guíe en el camino de la solidaridad y la compasión. Que nuestra vida sea un reflejo constante de tu amor, que nuestras manos siempre estén dispuestas a dar y que nuestros pies siempre estén dispuestos a caminar junto a los que sufren. Hoy, Señor, hacemos un compromiso contigo, un acto de bondad cada día. No por reconocimiento, sino porque sabemos qué es lo que nos pides, porque entendemos que al hacer el bien, estamos más cerca de ti. Te damos las gracias por cada oportunidad que nos das para ser mejores, por cada chance de amar más, de compartir más, de vivir más plenamente en tu gracia. Que nuestro amor sea incondicional, como el tuyo, que nuestra bondad sea sin límites, como tu misericordia. Y que juntos, como hermanos, podamos llenar la tierra de tu luz y de tu paz. Amén. Reflexión. La bondad es una fuerza poderosa. Es una semilla que cuando se planta, crece y florece, dando frutos que no sólo alimentan al que los recibe, sino también al que los ofrece. Cada acto de bondad que realizamos es una chispa de divinidad, un reflejo de la presencia de Dios en nuestro mundo. A veces, podemos sentir que nuestros esfuerzos son pequeños, que no marcan una gran diferencia, pero la verdad es que cada pequeño gesto cuenta. Cada sonrisa puede iluminar un corazón apagado, cada palabra amable puede ser un bálsamo para una herida profunda, y cada acción desinteresada puede ser un testimonio del amor de Dios en acción. Vivimos en tiempos en los que es fácil ser arrastrados por la corriente del egoísmo, del desinterés, de la indiferencia. Pero es precisamente en estos tiempos cuando la bondad se convierte en un acto de resistencia, en un faro de esperanza. Ser bondadosos no significa ser débiles, al contrario, es un signo de verdadera fortaleza, de una conexión profunda con nuestra esencia divina. No subestimemos el poder de un acto de bondad. No pensemos que lo que hacemos es demasiado pequeño para importar. Porque cada uno de nosotros tiene algo para ofrecer, algo que puede cambiar el mundo, aunque sea de una manera pequeña pero significativa. Al final del día, lo que cuenta no es lo grandioso de nuestros actos, sino el amor con el que los hacemos. Querido hermano, querida hermana, te invito a que hoy y cada día hagamos un compromiso firme, un acto de bondad diario. Que nuestro corazón sea nuestra guía, que nuestra fe sea nuestro motor, y que nuestro amor sea la fuerza que transforme nuestro entorno. Oremos los unos por los otros, para que nunca nos falte la voluntad de hacer el bien, para que siempre encontremos en Dios la inspiración para ser mejores, y para que juntos, llenemos la tierra de amor incondicional.